Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con el fichaje de Kylian Mbappé prácticamente descartado, por la renovación con su actual club el PSG que se hará oficial este final de mes o a principios del mes que viene, a Real Madrid solo le queda molestar al Barcelona por el fichaje de Haaland. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que efectivamente, como afirmé yo ayer, no hubo ningún viaje del padre de Haaland y su representante Mino Rayola a Madrid y que es prácticamente fake esa noticia y que en la reunión que tuvieron ayer en Barcelona con Laporta quedó todo hecho y atado. Ficha del jugador que cobrará exactamente 30 millones brutos al año durante 5 temporadas, 5 años de contrato y la cláusula que será de 1.000 millones de euros. Es decir, cuando Haaland ficha por el Barcelona en este verano, pues el club que lo quiere fichar va a tener que pagar 1.000 millones de euros. Cosa que va a ser, obviamente, prácticamente imposible. Los jugadores que van a ser traspasados para poner la pasta por el fichaje de Haaland van a ser los siguientes. Filipe Coutinho, Antoine Griezmann y Braithwaite. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.